dónde anda aquí a chihuahua con usted remy si aquí me encontró una vez para luis ya me encontró una vez para luis está de lujo y ya está pagado está pagada aquí aquí no hay estrés porque no hay para no venir por ella pero me encuentren durmiendo y me lleven pero no se debe nada mira mira acá atrás es 17 esta esto es para poner los stickers pero nadie me han mandado stickers ni nada yo les digo mándenme stickers regálenme stickers para ponerlos en publicidad gratis a lo mejor lo puedo robar y los van a mirar